Si me buscas en la guerra ya me verás protegido por ejércitos de sueños que no ganan en olvido Yo te pido que duermas a mi lado por favor si me muero moriré entre tus brazos de algodón Si me buscas en la guerra ya me verás protegido por ejércitos de sueños que no ganan en olvido Yo te pido que duermas a mi lado por favor que me descarinje y pasa hasta que me haga mayo A veces creo, creo que el amor es una flor, una flor que se marchita con la sangre y el dolor La libertad no prevalece y somos presos del engaño, por eso escribo y vivo de mis letras de hace años ¿Qué le voy a hacer si en esta vida hay risas y putadas? Hay corazones que vuelan y otros que no tienen alas Unos viven con la suerte de amar y ser amado y otros viven con las lágrimas y el dolor de un maltrato ¿Dónde está el amor? No puede seguir así, que aquí todo se compra, todo menos la sonrisa Solo hay ambición, yo quiero salir de aquí, hacerme más y más feliz, esa es mi premisa Lloros y lamentos, miradas perdidas, falos puñetados, abusos de policía, personas con sangre fría Esto no hay quien lo pague, ¿dónde está el amor? Si me buscas en la guerra ya me verás protegido, por ejército de sueños que no caen el olvido Yo te pido que duermas a mi lado, por favor, si me muero moriré entre tus brazos de algodón Si me buscas en la guerra ya me verás protegido, por ejército de sueños que no caen el olvido Yo te pido que duermas a mi lado, por favor, que me descarime y paz hasta que me haga mayor Llega a tus amigos a feliz siendo feliz, que la envidia no te coma y trata de sobrevivir en una selva de víboras Todos quieren ganarte, joderán hasta que llegue el día de tu funeral ¿Tú qué tal? Yo bien disfrutando de mi lírica, porque el amor se esconde y solo queda música Solo queda la esperanza de salvar esta carica, llena de disparos, situaciones críticas No sé qué va a ser de este mundo, guerras y más guerras, segunda a segundo Hace falta romper las fronteras de la paz, confía por quienes te aman por sinceridad Vivo en un mundo nocivo de desigualdad, donde felicidad expresa por un trozo de metal Quema la realidad sumisa por la opulencia, el odio al amor, chico y adicto sentencia Si me buscas en la guerra ya me verás protegido, por ejército de sueños que no caen el olvido Yo te pido que duermas a mi lado, por favor, si me muero moriré entre tus brazos de algodón Si me buscas en la guerra ya me verás protegido, por ejército de sueños que no caen el olvido Yo te pido que duermas a mi lado, por favor, que me des cariñe paz hasta que me haga mayor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¡Gracias!